Canal 6 TV Con la finalidad de incentivar el autoempleo y que derivado de ello principalmente las mujeres habitantes de Ixtapaluca generan una entrada directa de dinero a sus hogares, el área de psicología del DIF Ixtapaluca, en coordinación con el programa Atención Integral a la Madre Adolescente y Profeco, impartirán un taller para realizar vapor-off de manera totalmente gratuita. Este taller tendrá aproximadamente una duración de tres horas y la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco y el DIF Centenario, proporcionarán el material necesario, pues el objeto es mostrar a las participantes los ingredientes y pasos a seguir para crear el vapor-off, para que posteriormente en sus hogares lo realicen para su venta y para trabajar desde su hogar sin descuidar a su familia. De hecho, Profeco es quien trabaja de la mano con DIF, el taller es abierto a todo el público, va a ser el día 29 de enero en las instalaciones del DIF de Ixtapaluca Centenario, en un horario de una y media a tres aproximadamente, pueden venir personas de todas las edades, pero es específicamente para personas que quieran iniciar su propio negocio. En esta ocasión vamos a hacer Big Papo Root, los insumos los ponemos nosotros como DIF y ustedes ya se van a llevar una pequeña porción y aparte pues la receta para poder hacerlo en casa y que en determinado momento ustedes puedan poner su propio negocio. Este taller se impartirá el próximo 29 de enero en punto de la una de la tarde en el DIF Centenario. El único requisito es llegar a tiempo y llevar un frasco pequeño. Este taller de autoempleo está dirigido principalmente a las madres adolescentes, mujeres con problemas de autoestima, depresión o problemas mentales, pero la dirección invita a todo el público interesado. Para mayor información, dirigirse a las instalaciones del DIF Centenario en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ese día nada más tienen que presentarse 10 minutos antes de la hora pactada para que ellos puedan registrarse en una lista que nosotros vamos a poner ese día para que puedan asistir, va a ser aquí en el auditorio y nada más deben de traer un frasco pequeñito para que se puedan llevar sus insumos. Nosotros les damos todo lo demás. Con información de Adive Núñez, informó para Canal 6, Ricardo Arroyo.